En el estado de Zacatecas se ha registrado un considerable aumento de agencias de viajes que no están registradas, de las cuales algunas aprovechan para engañar a turistas, afectando la economía de los ciudadanos y de las agencias legalmente establecidas, mencionó Pedro Inguenzo González, secretario de Turismo del Gobierno del Estado. Se necesitan una serie de requerimientos, como dos de alta, en el empleamiento, en Hacienda, y nosotros pedimos una serie de datos para poderlas empadronar. El padrón sirve nada más únicamente para detectar todos los servicios públicos y servicios turísticos que existen en el estado. El gobernador del estado ha puesto como prioridad a la industria sin chimeneas en la capital, entonces es meramente importante nuestro destino principal, la capital, y nosotros aquí necesitamos hacer un trabajo también de la descentralización turística de nuestros pueblos mágicos. Son una competencia desleal, así las definió Eduardo del Real, gerente de servicios turísticos Realza. Si es una competencia desleal porque no están dados de alta, no pagan impuestos, no tienen empleados fijos, trabajan solo dos o tres meses al año o cuatro, cuando son temporadas altas. Hay agencias que tienen tres meses en una cochera de su casa y a los siguientes tres meses no los vuelves a encontrar, cambian de oficina o simplemente ya no los vuelves a ver. Es que es frustrante que el hecho de que hayas planeado tus vacaciones y las hayas pagado con esfuerzo y al final no obtengas nada porque la agencia no reservó el hotel, porque la agencia no tenía el camión o porque simplemente se desaparecieron y te llevaron tu dinero. El precio es la razón por la que algunas personas deciden contratar estos servicios en este tipo de agencias, aunque se corre el riesgo de ser estafados, mencionó Adriana Pérez. Para contratar ciertas agencias hay que ver el número de calidad, hay que ver que estén registradas y no dejarse llevar por el simple hecho de que aquí te vamos a cobrar menos o cosas así. Si es víctima de alguna estafa por parte de estas agencias, Patito puede acudir a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor para levantar su queja. En el estado de Zacatecas, lindainformativa.com, Marco Méndez.